El Choco Parabana 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 Coordinadores de este sitio Nuestro sitio Web Por internet del canal del rock mexicano Vamos a escuchar esta rolita y regresamos Besa su santo, limpia su fogón Cruza la calle, llega el camellón Espera ansioso, el próximo camión Hoy no ha habido nada, ya no son negocio las farmacias Ni las tiendas Oxxo, ni gasolineras, ni vinatas Hoy no ha nacido en una ciudad perdida Supo desde chavo lo duro que está la vida Nunca fue a la escuela, no supo lo que es amor Desde muy pequeño se la tuvo que rivar Limpiando parabrisas, vendiendo chicles en las avenidas Ilustrando zapatos, taloneando gente en las esquinas Más información www.marmado.com Johnny ha caído ya tres veces a prisión Y ha fracasado en su readaptación Y a su cual gabacho estuvo en Nueva York Y sin un centavo él se regresó Y ahora con familia y un chavito que viene en camino No encuentra la suya, no la ve llegar en su destino Y hoy está cansado, ya se quiere retirar El último atraco y me voy a alivianar Junto a alguna lana voy a trabajar Y con mi chamaca me voy a casar Más la policía ya lo espera en la tiendita Y al doblar la esquina se escuchó un disparo en la avenida Ya regresamos Muchachos ya regresamos Y ya escuchamos esta rolita La verdad que viene en su primer disco ¿Qué otros temas contiene este material? Bueno, aquí está el disquito banda Los invitamos a que se acerquen A que se acerquen y que lo escuchen Los que ya nos conocen Pues la neta van a ver una sorpresa chida Y los que no, sin miedo Se acerquen al rock de la familia De alguna manera las nuevas propuestas, ¿verdad? De alguna manera, sí De alguna manera Te podríamos decir Aquí tenemos unas rolitas Que hablan Algunos temas sociales Algunos temas sociales Algunos temas del corazón también Algunas historias Hay algunos temas que nos hablan De la inmigración y de la inmigración también ¿Me puedes decir el título de los temas? Algunos Sí, cómo no Le vamos a recomendar el liso completo Pero una rola que nos gusta a nosotros demasiado Es el track número uno Se llama Algo Diferente Algo Diferente El dos se llama Viejo Lobo Que también habla de Acá de un compita que le entraba chido al alcohol El Blues Famélico Que es un rock and roll acá chido ¡Órale, chido! La rola que escuchamos Se llama Joder Ratero Para todo el personal delictivo Está muy chida esa rola Y también Todo el disco está chido Aceptense a escucharlo, banda ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En qué disquera salió, muchachos? Bueno, este disquito Salió para discos y cintas Denver Lo puedes encontrar en todos los lugares Los canroleros y obviamente en el Chopo Aquí con el Rolli también Eso Sí Y bien, este disco ya se presentó oficialmente ¿En algún concierto, muchachos? Pues apenas andamos Apenas andan en eso En las presentaciones ¿Verdad? ¿Cuáles serán los conciertos más recientes Que va a tener la Famélica? Bueno, mira Este, vamos el 18 de abril Este, vamos a Chilpancingo a presentarlo ¡Oye, qué padre! Es el 18 Y de ahí, este, vamos a Morelia A Cuernavaca ¡Oye, excelente! Y después regresamos aquí al Chopo También, lo más juro que sea también Más o menos Ahí en los abriles también Aquí en el Chopo También lo vamos a estar presentando Aquí en Radio Chopo Y de las fechas Pues ahí en el Facebook Pueden encontrar todo El contorreo de toquines Toda la onda ¿Cuál es el Face de la Famélica? Osvaldo Morales, Mendoza Entre paréntesis, la Famélica Bien, ¿y cuál sería el contacto El teléfono También para posibles contrataciones? Este, pues en el Face En el Face Ahí, ahí Ahí más que nada Se mueve todo el rollo Bien, excelente Y bueno También, pues Hacerles la invitación A que vayan con nosotros A continuar esta plática Esta charla Al programa de radio De la banda rockera Desde la redacción Que transmite Todos los lunes De 6 a 8 de la noche Por la estación Formula Rock Del grupo Radio Formula Muchachos ¿Les parece que vayan El primero de junio? Está chido Este, invitamos a toda la banda A que se conecten ese día Es lunes Lunes, Rolino El lunes, sí Vamos a celebrar 8 años De La Famélica Del grupo La Famélica Y presentar este más reciente material Que se llama La Bestia ¿Verdad? La Bestia Que por cierto ya escuchamos Una rolita Una canción De este disco ¿Verdad muchachos? Híjoles Pues desgraciadamente Se nos terminó el tiempo Pero algo más Que desees agregar Pues sí Invitar nuevamente a la banda Que se acerque Al rock and roll Que hace La Famélica Lo hacemos del corazón Lo hacemos con todas las ganas Del mundo No es la mejor banda Ni es la más chida Pero le echamos todas las ganas Y pues el rock mexicano Nuevo banda Acérquense Exacto Tú mi hermano Algo más que desees agregar Pues igual Que se acerquen al rock A todas las nuevas propuestas Que apoyen al rock urbano Oye La Famélica Nueva sangre También de alguna manera Los nuevos rock and rolleros ¿Verdad? Así es Muchachos ¿Ya tienen video? No pues aún no Órale Bueno pues la banda rockera Se pone a sus órdenes Hemos inaugurado Banda rockera Videos Y documentales ¿Verdad? Para que Nuevamente Los videos Se pongan de moda Que de alguna manera Ya lo están ¿No? Porque Es como una carta De presentación Visual Para tu proyecto musical ¿Verdad? Un video Un video Y bueno muchachos Pues los Los encaminamos A que hagan un video Para este nuevo disco Y bueno vamos a Vamos a escuchar más rolas Y unas rolas en vivo También que te lleves tu guitarra Ese día El programa de radio Claro que sí Para que escuchemos Unas rolas en vivo Para ver si no hacen playback Los de La Famélica ¿Verdad? Claro que no Muchachos Pues muchísimas gracias Gracias por haber venido Y los esperamos El primero de junio ¿Verdad? De seis a ocho En el programa Banda Rockera Radio Desde la redacción Muchachos Muchísimas gracias Chido Saludos a todos ¡Verdad! 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 ¡Verdad!